Muy buenas, en este vídeo toca revisar qué raza vamos a jugar de cara a Wrath of the Lich King. Aunque es cierto que hay muchas veces en las que nos dejamos llevar por una cuestión únicamente estética, es muy importante conocer cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes de cada una de las razas, en todos los ámbitos, en PvP, en PvE y en el de Beo. Así que sin más, ¡vamos a darle! Humano, perspicaces y astutos por naturaleza. Los humanos se rigen por los valores del honor y la justicia para defender a la alianza. Su capital es Ventormenta. En cuanto a raciales tenemos la activa, lucha por la supervivencia, que es Taope, podemos quitarnos cualquier tipo de pérdida de control de nuestro personaje, percepción, con la que podemos detectar a jugadores que están en sigilo, especialización en espadas, en mazas también, el espíritu humano, que nos aumenta el espíritu en un 10%, y la diplomacia, que aumenta la ganancia de reputación en un 10%. En cuanto al leveo, el humano es una raza que va a levear con bastante soltura y bastante tranquilidad, sobre todo con la racial activa, la principal, y también porque tenemos un aumento de daño considerable en espadas, en mazas, en general también el espíritu un 10%, me parece que es más que suficiente para levear a gusto. En cuanto al PvP, nada más que comentar, nada más que comentar. Super OP por el tema de la racial, ya no solo porque nos sirva como trinket y podamos quitarnos cualquier stun y tal, sino porque nos libera un slot más en el equipo. Podemos meter otro tipo de avalorio que nos aumente el daño o lo que estemos buscando. En el PvP sí que es cierto que flojea un poco, ya que la racial activa y algunas pasivas no nos suman prácticamente nada, sí que es cierto que en el PvP cojea un poco, la verdad. Y en cuanto a las mejores clases para jugar el humano, recomiendo jugar guerrero, paladín, deca y brujo, entre otras. La verdad es que el humano funciona bien casi con todo. Enano, hasta que la cerveza te abandone. Los enanos son una antigua raza descendiente de los mismísimos terráneos. Son audaces y valerosos. Su capital es Porhaz. En cuanto a raciales activas, tenemos forma de piedra y encontrar tesoro. La primera nos elimina los venenos y los sangrados y también nos aumenta la armadura, así que está bastante bien. Y encontrar tesoro, como su nombre indica, nos ayuda a encontrar ciertos tesoros ocultos en Azeroth. También están especializados en armas de fuego, en mazas también, y cuentan con resistencia a la escarcha. En cuanto al leveo al enano, bueno, funciona, sin más, funciona. No está nada mal, ¿no? Tenemos una racial activa, podemos disiparnos ciertas habilidades que molestan. También tenemos un aumento considerable en mazas y sobre todo encontrar tesoro me parece una habilidad muy importante y muy curiosa para levear. En cuanto al PvP, no es de las mejores razas, pero se defiende. Como os comento, el tema este de la forma de piedra nos sirve para eliminar ciertos dots, ciertas pegatas que nos puedan meter ciertos enemigos, ciertos rivales, como puede ser a lo mejor brujos, rogues, druidas... Podemos disipar ese tipo de efectos, nos aumenta la armadura, lo cual está muy bien. Así que en general en PvP no está tan mal. Y en el PvE la habilidad principal, forma de piedra, nos va a ayudar debido al aumento de armadura del 10%. Se va a notar en ciertos bosses, en ciertos pools, se va a notar. Las mejores clases para jugar el enano son el cazador y el sacerdote. Nomo, aprovechate de tu estatura para despistar a tus adversarios. Los nomos son astutos y muy optimistas, con una creatividad de ingenio ilimitados. Su capital es Nomeregan, que actualmente se encuentra destruida. En cuanto a raciales tenemos a Artista del Escape, la cual es súper útil para quitarse cualquier tipo de root, especialización de ingeniería, mente expansiva que nos aumenta el intelecto en 5 puntos y resistencia a lo arcano. En el EVEO he de decir que el Nomo sufre un poco. Más allá de poder librarse de algún tipo de enfrentamiento, el cual le puedan enraizar y tal, me parece que le falta algo. Aún así no funciona tan mal. Sí que es cierto que vais a sentiros un poco por debajo con respecto a otras razas. En el PvP es curioso el Nomo, ¿no? Porque por su estatura puede ser ciertamente útil. Hay mucha gente que no cree en esto. Dice, ¿qué más da la estatura en el personaje? Pero sí que es cierto que cuando hay una batalla campal entre muchos players y tal, el Nomo siempre pasa desapercibido. Lo queramos o no, siempre pasa. Esto ocurre, ¿no? Si le sumamos la racial activa, artista del escape, me parece que el Nomo es bastante completo en PvP. Muy completo. En el PvE el Nomo destaca por jugar clases con magia debido a la mente expansiva que nos aumentaba el intelecto en un 5%. En PvE, bueno, pues tiene cierto uso. Tampoco es de las más jugadas, pero no está tan mal. Las mejores clases para jugar el Nomo son el mago y el pícaro. Los Dreneis son ingeniosos y misteriosos, procedentes del mundo en ruinas de Terralende. Su capital es Exodar. En cuanto a raciales tenemos Ofrenda de los Naharu, cual nos mete una pegata curativa en el tiempo, que está bastante bien. Siempre me ha parecido muy interesante esta racial. Presencia heroica nos aumenta la probabilidad de golpear en un 1% a todos los miembros. Resistencia a las sombras y tallar gemas. En el leveo el Dreneis no va nada mal. La verdad es que la racial principal nos facilita mucho el leveo. Hay muchas veces que estamos muriendo porque esto pasa mucho en Classic. Muchas veces que necesitamos una cura. Yo, por ejemplo, siendo orco, hay muchas veces que necesito vida rápidamente. Y en caso de que se me complique un pulling o tener potis, estaría muerto. En este caso con el Dreneis no me ocurriría, ¿no? Siempre viene muy bien y creedme que os salva para mil cosas esta racial. En el PvP el Dreneis es de las mejores razas probablemente, debido a que todas sus pasivas están dirigidas a aumentar el daño o la curación o la magia o lo que sea de sus aliados. Es muy importante el Dreneis. Tener un Dreneis en una party aporta seguridad. A win-win, es victoria asegurada. En el PvP el Dreneis coge a un poquito más, ya que me quiero centrar sobre todo en la racial activa. Quizás no sea la más OP. A lo mejor una curación en el tiempo, en una arena o en una VG apenas se va a notar y apenas aporta casi nada, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Las mejores clases para jugar el Dreneis son el chamán y el sacerdote. Elfo de la noche, camuflate con la propia naturaleza. Los elfos de la noche son una raza antigua y reservada que luchan con uñas y dientes para defender a Zeroth. Su capital es Darnassus. En cuanto a raciales tenemos fusión de las sombras que nos pone en sigilo incluso dentro de combate, resistencia a la naturaleza, presura que reduce la probabilidad de que los atacantes nos golpeen y espíritu de fuego facto que nos transforma en esta bola extraña cuando morimos. Nos aumenta la velocidad. El elfo de la noche no le teme al leveo. Siempre que necesita escabullirse tiene la racial. Fusión de las sombras con la cual puede escaparse de cualquier pool, perder el agro. Está bastante asegurado, ¿no? No tiene que temer por su vida, por suerte. En el PvP también el elfo de la noche sigue estando OP ya que la racial principal fusión de las sombras te permite quitarte el combate, tío. Esto es clave porque hay muchas veces en las cuales necesitamos huir. Podemos usarla para perder el combate, sacar la montura y salir por patas en plena VG o en una arena para ganar metros. O también podemos conectarla en caso de ser dudas y rogues con el sigilo. Me parece ultra OP. Eso sí, cuidado con los dots. Tenéis que aseguraros que no tenéis dots, no me seáis. Eso junto con la presura, que aumentan su esquive, me parece que le hacen una raza bastante fuerte en PvP. En el PvP el elfo de la noche también tiene uso, también tiene utilidad, ya que muchas veces puede esquivar también ciertas habilidades. En caso de que un boss le caste algo o un bicho le caste algo puede directamente vanichearlo con la racial. Tiene la presura que le aumenta el esquive, como comentaba antes. En PvP, bueno, pues sigue siendo una raza bastante escurridiza. Las mejores clases para jugar elfo de la noche son druida y cazador. Vamos con el orco. Arriesga tu vida por la horda. Los orcos son supervivientes de Draenor que huyeron de las influencias demoníacas de ni más ni menos que Kil'Jeden. Su capital es Orgrimmar. En cuanto a raciales tenemos furia sangrienta que nos aumenta el poder de ataque cuerpo a cuerpo y el de hechizos. Especialización en hachas. La firmeza que nos recorta los efectos de stun. Claro, ya no podemos esquivar un stun como hacíamos en TBC. Recordad, tenéis el vídeo de los cambios aquí arriba. Y ordenar, que aumenta el daño infligido por las pets. En el leveo el orco es una raza bastante fuerte, bastante poderosa, pisa fuerte. Mucho cuidado si te cruzas un orco porque puede que vaya por ti con todo, ¿no? Si un orco nos tira la racial ya podemos intentar correr. En el PvP el orco es obviamente la mejor raza que podemos jugar en la horda. Principalmente por la firmeza que nos recorta los stuns, la duración de los stuns y esto es clave. Para no estar siempre ceseado, ¿no? Si no, imagínate. Y también por la racial principal que nos aumenta todo el daño que generamos, ¿no? Me parece un poco... Cuidado. En el PvE también está bien servido ya que tenemos un aumento con las armas de puño y las hachas de dos manos también con las pets. Así que para ciertas clases también funciona muy bien, ¿eh? Las mejores clases para jugar el orco son el cazador, el deká y el chamán. Troll. Fieros y expertos en el combate. Después de sobrevivir a la mismísima extinción, los trolls encontraron un refugio en la horda. Su capital es la Isla Lanza Negra. Una mini capital, ¿no? Agarraos porque con los trolls tenemos alguna racial más de la cuenta. Hay demasiadas. Rabiar que nos aumenta la velocidad de ataque y lanzamiento de hechizos. Especialización en arcos, en lanzamiento. Regeneración que aumenta la velocidad de regeneración de salud en un 10%. También durante el combate nos puede seguir curando un 10%. La marcha voodoo que reduce un 15% la duración de todos los slows. Y matanza de bestias que aumenta el daño causado contra bestias en un 5%. La verdad es que en el leveo el troll es súper completo. Es muy peligroso ya que está servido en todos los campos el troll, tío. Joder. A distancia pega muchísimo más debido a su aumento de daño en arcos y en lanzamiento. Tiene un daño brutal contra bestias también. Tiene una velocidad de regeneración de salud aumentada. Y también puede regenerar la vida durante el combate. Reduce los slows también. Con la racial activa podemos aumentar la velocidad de ataque. Pero qué tipo de canteo, ¿no? El troll. En el PvP también es una clase fortísima, ¿no? Por todo lo que hemos comentado antes también se podría aplicar al PvP. Me parece, tío, ultra absurdo cómo está el troll, ¿eh? Cuidado con cómo está el troll, tío. En el PvP no se va a quedar tampoco atrás. Sigue siendo una raza... Joder, me estoy sorprendiendo hasta yo. Me estoy quedando loco, ¿no? Vamos a notarlo mucho más si jugamos clases a distancia. Tanto físico como mágico. Lo vamos a notar en cualquier campo debido a que podemos castear mucho más rápido. Y esto es una gozada, ¿no? Vais a flipar cuando de repente cojáis un hunter o cojáis un mago y empecéis a castear ahí a toda hostia. Os lo vais a pasar de puta madre. Las mejores clases para jugar el troll son el mago, el sacerdote y el cazador. Elfo de sangre. Drena hasta la última gota de maná de tus rivales. Los elfos de sangre son inteligentes y con una habilidad única para dominar la magia arcana. Su capital es Luna Argenta. En cuanto a raciales tenemos Torrente Arcano, que ha sido... Que bueno, que ha sido ciertamente bufada desde TBC. Silencia a todos los enemigos y restaura maná. Me parece increíble. También puede cortar a criaturas no jugadoras. Resistencia a la magia y afinidad arcana. En el leveo el elfo de sangre rinde... Bueno, ciertamente bien. Nos puede servir para cortar alguna criatura, la racial activa. Y sobre todo porque regeneramos maná y eso nos quita de líos de estar siempre resteando y tal, ¿no? En leveo es bastante pasable. En el PvP está muy fuerte, sobre todo por el torrente arcano. Ya que podemos no solamente escortar, sino que silenciar previamente al casteo. Podemos lanzar la habilidad y evitar, por ejemplo, si hacemos un predict a nuestro enemigo. Evitar que canalice la habilidad que teníamos en mente que iba a canalizar. Me refiero a que, joder, si estamos jugando contra un paladín y le queda poca vida. Obviamente va a intentar curarse. En cualquier caso, podemos anticiparnos. Podemos incluso conectarlo después de una cadena de stuns para seguir tocando las bolas todavía más a nuestro enemigo. Me parece completamente increíble. Me parece muy buena racial, sinceramente. ¿Cómo me lo pasaba yo con esta racial, tú? En el PvP tampoco está nada mal. Con la racial podemos cortar también a ciertos bosses, a ciertas criaturas. Y, bueno, pues se le puede sacar cierta utilidad. Recordad también que si la utilizamos contra enemigos que usan maná, también regeneraremos maná nosotros. La mejor clase para jugar el elfo de sangre es paladín. Pero vamos, que junto al paladín, cualquier clase que vaya a melee también funciona muy bien. No muerto. Hábiles aunque traicioneros. Los no muertos se han visto rechazados desde tiempos inmemoriables. A pesar de eso, lucharán por su existencia. Su capital es Entrañas. En cuanto a raciales tenemos voluntad de los renegados. Nos quita cualquier efecto de embelesamiento, miedo y sueño. Canibalismo, que viene muy bien para ir comiéndose los cadáveres que vamos matando. Y así curarnos sin tener que gastar comida. Resistencia a las sombras. Y respiración subacuática. Podremos estar más tiempo debajo del agua. La verdad es que en el leveo el no muerto es una clase muy completa. El tema de copiarnos a los mobs, por ejemplo, me parece muy útil. Podemos también respirar más tiempo debajo del agua, que queramos o no se nota. Porque por lo menos en estas expansiones, tío, se respira bastante poco tiempo. Yo me he ahogado varias veces ya con un alfa de sangre. Y bueno, la racial voluntad de los renegados tampoco está nada mal. Para quitarse algún fear que otro, ¿no? Durante el leveo. En el PvP, la racial principal, voluntad de los renegados, cumple bastante bien su función. Podemos quitarnos el fear. Podemos quitarnos ciertos CCs bastante molestos. Recordad que también ha habido una modificación con respecto a TBC. Y es que ahora compartirá CD con el Trinket también. Así que cuidado con este cambio, tenedlo en cuenta. Y pasando al PvP, tristemente al no muerto se le cae el mundo abajo. No es una raza que destaque por nada en concreto. La verdad, por desgracia. Más allá de que te puedes comer a lo mejor algunas criaturas durante la mazmorra. Más allá de eso, tíos. Sí que es cierto que yo, por lo menos por lo que he visto, en PvP no es una raza muy jugada, ¿no? Las mejores clases para jugar el no muerto son el brujo, el mago y el pícaro. Tauren. Pacíficos hasta que demuestren lo contrario. Los tauren son antiguos moradores de Kalimdor que luchan por preservar el equilibrio de la naturaleza. Su capital es cima del trueno. En cuanto a raciales tenemos pisotón de guerra, que aturde hasta 5 enemigos en un radio bastante amplio. Resistencia a la naturaleza, robustez que nos aumenta la salud total y cultivo. En el leveo el tauren es una raza que prácticamente no va a sufrir. Debido a que tenemos más vida de lo normal, también porque podemos stunear ciertas criaturas. Cuando a lo mejor hemos puleado de más, stuneamos y salimos por patas. Esos metros de más que ganamos, la verdad es que se notan, ¿no? En el leveo bastante bien. En el PvP es una raza que también da sus frutos. Ese aumento de vida también se nota y la posibilidad de poder stunear también a un enemigo se nota también. Es una activa que funciona muy bien para seguir enlazando CCs. Y además porque podemos tirarla sin tener que mirar a nuestro enemigo, podemos tirarla al aire. En el PvP es una raza muy buena también, ya también por apariencia, porque es una raza muy grande, muy robusta. Y que joder, a mí me genera seguridad. Yo cuando tengo un tauren en mi equipo digo, ¿dónde está Artas que lo matamos ahora, no? ¿Qué hacemos que no estamos pegándolo ya, tío? La habilidad pisotón de guerra es muy útil, ya que podemos tirarla sin tener que seleccionar a nadie. Recordemos esto, podemos lanzarla al aire y stunear a varios en un solo pool. Me parece increíble. Súper buena racial en PvP. Las mejores clases para jugar el tauren son el druida y el guerrero. Así que hasta aquí. Ya lo tenéis claro. Yo si os digo la verdad, depende del mood en el que esté. Hay veces que me da por tirar de estética y me creo una blue delf, una elfa de sangre. Y hay otras veces que me apetece tryhardear, ir muy serio en PvP y en ese caso me apetece crearme un orco. De todas maneras comentadme, ¿qué vais a hacer vosotros? Y si no lo tenéis claro, por lo menos dejadme un ranking en comentarios, que me interesaría leerlo. Sin más, espero que os haya molado, déjate tu like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.